Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos les mando un fuerte abrazo, esperando que se encuentren bien en compañía de su familia y que estén gozando de plena salud todos ustedes En el video tutorial de hoy quiero enseñarles como instalar un muro retenedor Este muro va a estar de aproximadamente como de un metro y medio de altura y vamos a estar utilizando unos bloques muy elegantes, muy bonitos Es un tipo de bardas que se arma muy fácil, pero que se ven muy elegantes ¿Están preparados? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito voy a dejar todas mis redes sociales como Facebook, Instagram ¡Allá los espero! Y ahora sí, ¡Iniciamos! Como verán, ya tengo aquí todos los bloques Miren Este es un tipo de bloque muy bonito, muy elegante Pero es algo costoso Vale aproximadamente 4 dólares con 28 centavos cada bloque Pero tienen un estampado, un diseño muy bonito Y eso los hace que se vean muy elegantes Miren Si alcanzan a ver el estampado Una vez que están todos conectados y que están juntos, se ven bien bonitos Y hay diferentes tonos, hay diferentes colores Yo escogí un color gris carbón porque quiero que combine con la parte de arriba de mi patio Bueno, ahorita les voy a enseñar el paso a paso Como se instalan correctamente este tipo de bloques Y vamos a empezar por el primer paso Primer paso Tenemos que hacer una zanja Una canaleta aproximadamente de 10 centímetros Bueno, la idea es de que el bloque se entierre aproximadamente pues como la mitad O menos de la mitad Esto es para que se ancle bien Que esté bien anclado Que se amarre en el suelo Y que no se vaya moviendo Entonces, ahorita les voy a explicar exactamente que fue lo que hice en este paso Tenemos un hilo Una línea Para que nos queden derechitos Yo aquí ya la puse en la línea Si ven Y vamos a aventarlo hasta el final Entonces lo que yo hice es corrí mi línea Para que así queden derechitos y no queden chuecos Y el paso número dos Hice una zanja Una zanja aproximadamente de Unos 5 o 10 centímetros aproximadamente Yo no los quiero enterrar mucho Porque ya tengo aquí estos adoquines Y estos adoquines van a hacer que se amarren bien y que no se muevan Se tienen que anclar Muy bien Bueno, una vez que hacemos la zanja Tenemos que aventarle grava Yo le estoy aventando grava Es una roca de 3 cuartos Aquí la tengo ya lista Si ven ese tipo de grava Bueno, ese tipo de grava tenemos que aventarla en nuestro canal En nuestra zanja que ya hicimos Y tenemos que poner los bloques Una vez que terminamos Anivelados Si ven la línea Si ven que corren derechitos, derechitos Bueno, la primera línea es la más importante Yo aquí ya Empecé a correr la primera línea Primero hice pues mi zanja Una vez que ya tengo la zanja lista Levento la grava Y empiezo con la primera línea Miren, la primera línea tenemos que Es la más importante Como les decía Tenemos que ponerla totalmente aniveladita Y que quede muy, muy derechita Yo estoy usando mi nivel Y hay que asegurarnos De que esté aniveladita Miren ¿Ya vieron? Es bien importante que esté al nivel Miren Ahí está mi nivel Aquí asegurarnos Que quede la burbujita pura media Exactamente Y así vamos a correr Toda la primera línea Porque como les decía Es la más importante ¿Verdad? Entonces Ahorita que ya puse la primera línea Les voy a mostrar De este lado Lo que yo Cómo fue que Cómo fue que lo hice Para ponerlo a nivel Una vez ya que tenemos La zanja La canaleta lista Ahora vamos a ponerle la grava Y encima de la grava Vamos a empezar a instalar Los bloques Y cada bloque Tiene que estar Bien aniveladito Esto es lo que vamos a hacer Miren Vamos a poner la grava La grava es para que no se muevan Y que se queden Siempre en el mismo lugar Una vez ya que pusimos la grava Vamos a empezar A colocar bloque Por bloque Y cada uno Tiene que estar Bien anivelado Nuevamente Se los explico Para que Para que les quede bien Vamos a colocar Nuestro primer bloque Y si ven esta ceja Todos los bloques Tienen una ceja Esta ceja Tiene que estar Boca abajo Así Vamos a colocarlo En posición Una vez ya que ponemos Nuestro primer bloque Recuerden que hay que Seguir la línea Es por eso que pusimos Esta línea Para que estén derechitos Y que nuestro muro Pues salga Muy bien derechito Y que no se vaya curviado Ahora El siguiente paso Es vamos a nivelarlo Es importante Tener nuestro nivel Y hay que asegurarnos Que están bien anivelados Y también Que estén bien derechitos Aquí veo la línea Perfecto Ahora nuestro nivel Me está diciendo Que quiere poquito Para arriba Perfecto Está alineado Y está anivelado Y ahora vamos a seguir Con el segundo Recuerden que la primera La primera línea Es la más importante Y ya los que siguen Es más fácil Entonces vamos Por el segundo bloque Y vamos a hacer El mismo procedimiento Uno por uno Ya tenemos La primera línea Aniveladita Perfecto Bueno Ya el resto Va a ser un poquito Más fácil Como ya está Anivelado la base Ya Nada más Vamos a empezar A instalar A dejar caer Todos los bloques Restantes Uno tras otro Y de la manera Que lo vamos a hacer Es vamos a Interconectarlos Que queden A medias De las ranuras Ahorita van a ver Cómo Recuerden que Esta cejita Se va a conectar Con la parte de atrás Miren Vamos a ponerle La pared Perfecto Ahora el que sigue Recuerden la cejita Que quede atrás Perfecto Un dato bien importante Cada línea Que vayan poniendo Tenemos que ponerle Tierra atrás Es importante Para que se vayan Deteniendo Y que no se muevan Tienen que ir Quedando firmes Entonces ya puse Una línea Le pongo tierra atrás Pongo otra línea Le vuelvo a poner Tierra atrás Así nos vamos a ir Sucesivamente Miren Si ven las Las líneas Hay que asegurarnos De que estén juntas Porque si quedan Despegadas Eso quiere decir Que no están Anivelados Eso quiere decir Que están chuecos Y conforme Vas poniendo Los bloques Va quedando chueco Chueco Y ya cuando terminas Quedan totalmente chuecos Entonces recuerden Que es importante Que las líneas cierren Por ejemplo Por ejemplo miren Si ven como se me movió Esa Hay que acomodarlo Hay que acomodarlas Ya vieron Como se van Interconectando Las Las líneas No tienen que quedar En el mismo lugar Tienen que estar salteadas Que amarren Esta es la idea Este tipo de bloque Me gusta Porque tiene un estampado Muy elegante Miren nomas Que chulada Verdad Muy bonito Y es muy sencillo Muy fácil De instalar Todo mundo Lo puede hacer Allá Ya vamos Por la segunda línea Miren Perfecto Verdad Traemos buen ritmo Aquí ya tenemos La tercera línea completa Ya va agarrando figura Miren nomas Como se ve la barda Que bonita Verdad Que chulada Y de este lado Tenemos exactamente Lo mismo Traemos buen tiempo Y también Quiero avisarles Que no olviden Que también tengo El paso a paso Cómo fue que hice La pérgola Cómo fue que Instale estos adoquines La plancha Aquí tengo los tipos De adoquines Si gustan saber Cómo fue que hice También las escaleras Todo eso Lo tengo en mis videos El paso a paso Cómo fue que Instale estos adoquines Para todos aquellos Que son nuevos En el canal Les enseño Cómo fue que Instale los adoquines Las columnas Y la pérgola Paso a paso Verdad Y uno de los últimos Proyectos Pues es hacer Esta barda Que nos está quedando Muy derechita Miren nomás Tenemos buen ritmo Se ve muy bien Bueno vamos a Seguir adelante No olviden Ir a checar Aquellos videos Si gustan aprender Cómo fue que hice Todos estos proyectos Acabo de poner Acabo de poner El último bloque Estoy sudando Estoy sudando Y así es como se ve Ya nuestro muro Retenedor Miren nomás Qué bonito Verdad Ese es el tipo De estampado Que deja este Bloque Recuerden que es Un poco costoso 4 dólares Con 28 centavos Cada pieza Bastante caro Diría yo Pero miren el resultado La verdad que lo deja Muy bonito Y en un par de horas Terminamos ese muro Lo único que me hace falta Es aventarle poquito A tierra por detrás Recuerden que Ya lo último Que me hace falta Es ponerle un poquito Más de tierra No le voy a llenar Totalmente hasta arriba Vamos a dejarle un espacio Por debajo de los bloques Eso es lo adecuado Para que el agua circule Y no haya ningún problema Bueno Miren nomás Eh Así es como queda Nuestro muro De bloques Un estampado Muy bonito Verdad Y el color Pues el color Está muy bonito Es un gris carbón Miren nomás Es un acabado Muy bonito Recuerden que Hay que dejarlos a nivel Para que se vean Todos parejitos Es importante Porque eso le va a dar La presentación A nuestro muro Miren Ya terminamos Estoy cansado Estoy listo Para echarme Un agua fresca Miren nomás Que bonito Verdad Lo único Que nos hace falta Es poner Como les dije Un poquito de arena Aquí Porque aquí Voy a hacer unos planteros Voy a poner Unas plantas bonitas Unos chiles No sé Algo Algo sabroso Algo que Podamos disfrutar Muy bien Bueno amigos Pues eso es todo Hemos terminado Hemos concluido Este proyecto Casi casi Uno de los últimos De como va a ser Este muro práctico Este muro retenedor Con un estampado Muy bonito Muy elegante Amigos Espero que les haya gustado Realmente Y que puedan aplicarlo En sus casas Para que se ahorren La mano de obra Que se ahorren Un poquito de dinero Porque la mano de obra Es una de las cosas Que es más cara Y entonces Ojalá que hayan aprendido Y que puedan hacerlo Ustedes Ustedes solos Verdad Bueno No olviden suscribirse Por favor Aquí abajito Está una barrita roja Que dice suscribirse Hay que suscribirse Hay que activar La campanita De las notificaciones Y no olviden Que aquí abajito Voy a dejar los links Directos De mis otras redes sociales Como Facebook Instagram Allá los espero Y se despide su amigo Vinny de Twister Chao chao amigos